Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar las sesiones, las audiencias públicas previstas para el día de hoy, último día de sesiones y de audiencias. La que nos corresponde ver esta mañana está referida a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha sido solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría Pública de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales, TES. Nos acompaña también la Delegación del Estado de Argentina. Les damos la bienvenida a ambas partes. Aquí en la mesa me acompañan la comisionada Mara Almey McCoy, primera vicepresidenta, el comisionado Jesús Orozco y el comisionado James Cavallaro, relator para las personas privadas de libertad. Yo soy Francisco de Igüeren, presidente de la Comisión y relator para Argentina. De acuerdo a la metodología que venimos aplicando en estas audiencias, cada una de las partes tendrá una primera intervención de hasta 15 minutos. Luego la comisionada, los comisionados podrán hacer algún tipo de preguntas o comentarios y tendremos luego un espacio final, si caminamos bien con el tiempo, de unos 7 minutos, para que cada una de las partes responda lo que se le pueda haber preguntado, señale lo que le parezca o también, conveniente, responda lo que ha señalado la otra parte. Yo iré indicando, cuando falten, con nuestros carteles, 5, 3 y un minuto. Entonces, con esta introducción, doy la palabra a los representantes de la sociedad civil, agradeciendo que cada una de las delegaciones, ya sea por la persona que está a cargo, realmente bien estar en posición presente, a quienes lo acompañan, o la persona que va a hacer uso de la palabra también, se identifica y indicando su nombre, el cargo, función u organización a la que pertenece. Adelante, por favor, hasta por 15 minutos. Bueno, muchas gracias por la audiencia, la Comisión Interamericana. Debido a los tiempos, vamos a ir primero a la presentación de un video que decidimos para iniciar esta presentación ante la grave situación de hoy, la julianación es a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Así que, si les parece, vemos el video. Buenas noches. Gracias. 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 Todo esto derivó en que las alcaldías que fueron creadas en 2012 para evitar el uso de dependencias policiales como lugares de detención se han ido transformando progresivamente en lugares de detención permanente. Otro dato que da cuenta es la situación crítica que por primera vez en diciembre de 2016 se superó el cupo fijado. Respecto a las dependencias policiales, si bien tanto la Corte Suprema como la CID han establecido que no son lugares aptos para detención permanente, desde 2012, pero particularmente desde 2016, han vuelto a convertirse en lugares de detención permanente. Hoy el Estado reconoce que hay 3.010 personas detenidas y solo 1.037 camastros, es decir, que 2 de cada 3 detenidos en Calabezas no tienen camastro. Esto se agrada aún más si tenemos en cuenta que el Estado reconoce que hay al menos 250 calabezas clausurados y se alojan más de 1.000 personas. Este grado escenario ha derivado en que la Corte Suprema registre más de 1.100 muertes desde 2008 a la fecha y que se mantenga un promedio de 130 muertes por año. Particularmente grave y preocupante es que la mayoría de estas muertes sean por problemas de salud no atendidos y que esto se venga incrementando año a año. Respecto a las muertes en dependencias policiales, alarma, que se haya duplicado la cantidad de muertes en 2015 y 2016 y que en el primer semestre de 2017 se registren ya 7 muertes producto de la masacre de Pergamino que luego describiremos. En este contexto se profundizan las situaciones de tortura sistemática tal como lo venimos describiendo en el Registro Nacional de Casos de Tortura que la Comisión ha creado junto con la Procuración Penitenciaria y el Grupo de Estudios sobre Derechos Humanos de la UBA. Algunos casos dan cuenta de esta situación de gravedad. La masacre de Pergamino se trata de un caso que muestra con elocuencia las previsibles consecuencias del actual colapso de los lugares de detención. Producto de un incendio murieron 7 personas que se encontraban detenidas en la Comisaría Primera de Pergamino en condiciones muy similares a las que vimos en el video. Las muertes se produjeron por la inhalación de humo tóxico y colchones de material altamente combustible sumado a la falta de ventilación, la ausencia de elementos para apagar el fuego y la actitud olosa de los policías. En la Comisaría Tercera de Llanera es un ejemplo concreto de que estas condiciones están presentes en la mayoría de las dependencias policiales. Es decir, que el riesgo a la vida y la integridad es cierto, concreto y generalizado. En esta dependencia con capacidad para 12 personas había 44. La CPM entrevistó y realizó una presentación por la situación de un joven con padecimiento mental y que usaba pañales y se encontraba junto a 8 detenidos en una celda de 4x4, aschinado y sin recibir ningún tipo de tratamiento. En las mismas condiciones había dos personas con VIH. El caso de Gastón Ayalaquino. Muere en agosto de 2016 luego de los voltios propinados por agentes y autoridades de la Unidad 1 de Olmos, mientras sus compañeros los trasladaban a Sanidad luego de los insistentes pedidos para que lo atendieran por un cuadro epiléptico no atendido ni medicado. Este caso conjuga la grave desatención de la salud con la práctica de la tortura por parte del Servicio Penitenciario. También reciclamos casos de asignamiento crítico de mujeres y violencia sexual. Buenos días, el Mario Coriolano, defensor de casación. Estamos en la provincia de Buenos Aires en una crisis humanitaria. Algo hay que hacer y es un conjunto de cosas para hacer cesar esta situación. Cabe preguntarse cómo se llegó a esta situación. Hay un conjunto de normas y criterios policiales, judiciales y fiscales. No me voy a detener a enumerarlos, sí lo vamos a dejar por escrito con precisión. Una serie de reformas que desde el 2008 para aquí fueron restringiendo las medidas de libertad anticipada en distintos aspectos, restringiendo escarcelaciones, restringiendo posibilidad de litigar a favor de libertades. Acaba de hacerse una reforma importante a la ley de ejecución que va a tener un impacto altísimo en la cantidad de detenidos en estos días. Y se viene poniendo el foco en la protección de las víctimas. Pero lamentablemente la búsqueda de mayor protección de víctimas aumentando la tasa de prisionización no solo no generará el aumento de la protección de las víctimas, anunciando medidas que ya existían, sino que el problema está en una crisis humanitaria. Por estas normas, por decisiones de policías, jueces y fiscales, hay un déjà vu importante en la provincia de Buenos Aires. Cuando en el año 99, por primera vez, se disparó la tasa de prisionización, vuelve a ocurrir en estos últimos años. Y lo preocupante y motivante a la vez es que hay un cambio de gestión que anuncia algo muy diferente a lo que venía en la gestión anterior, que tenía una ausencia de perspectiva de derechos humanos. La nueva gestión en el Poder Ejecutivo anuncia nuevos planes que todavía no se conocen, pero ese es el déficit mayor, la ausencia de un plan. Pero a su vez, la voluntad política muestra una situación fragmentada al interior del propio Poder Ejecutivo. Hay un enfoque en derechos humanos que propicia en ciertos sectores, como la Secretaría de Derechos Humanos, la Auditoría de la Policía, el piloto en adicciones en Quilmes, Urlinga y Mar del Plata. Pero por otro lado, al interior de los Ministerios de Seguridad y Justicia, se anuncian cosas fragmentadas que neutralizan las buenas medidas y que fundamentalmente significan un retroceso en el tema más grave. Termino, y luego lo vamos a ampliar en el petitorio y en la réplica, que el tema más grave y urgente es la ausencia de un plan. La ausencia de un plan para contrarrestar la situación de hacinamiento. No bastan con medidas aisladas y fragmentadas y ciertas mejoras que terminan siendo un maquillaje cosmético para un enfermo terminal, como es esta crisis humanitaria. Muchas gracias, Paula Lizbaczki del CELS. Entonces, llegamos a esta nueva audiencia con una situación de hacinamiento crítico y un nuevo ciclo de aumento sostenido del encarcelamiento, que impide cualquier reforma o intervención que se quiera hacer sobre el sistema de esterro bonaerense. En abril de 2014 se declaró la emergencia de seguridad pública a nivel provincial y en 2016 a nivel nacional. El enfoque, como todos saben, es insistir en campañas de ley y orden y centrarse en el encarcelamiento. La novedad fue que apenas comenzaba la gestión de la gobernadora Vidal, en provincia se declaró también la emergencia del sistema penitenciario bonaerense. Allí se admitió a la crisis del servicio. En octubre pasado se decidió la intervención, pero al mismo tiempo, como dijo Mario Corolano, se viene anunciando una reforma integral que nunca llega. Hasta el momento se han impulsado medidas orientadas a mejorar algunos aspectos de la transparencia del sistema, algunas preocupaciones para asegurar la seguridad de los lugares, algunos circuitos administrativos, pero sin embargo no se ha encarado un cambio en el modo en que se gobierna el servicio penitenciario que sigue delegando en las altas jerarquías. Pero además, en paralelo, y esto es lo más importante para nosotros, de forma contradictoria con los objetivos declarados de encarar una gran reforma penitenciaria, se sostuvo una política penal como la descrista que profundizó y aceleró un ciclo de aumento pronunciado del encarcelamiento provincial. En los últimos seis años se incrementó la tasa de encarcelamiento en 51 puntos, mientras que entre el 2000 y el 2012, es decir, un lapso de 12 años, este aumento fue casi de menos de la mitad, o sea, 31 puntos. Como consecuencia de estas políticas tenemos un sistema con un ritmo acelerado de encarcelamiento, con altos índices de presión preventiva, alrededor del 55%, que condena más rápido y por más tiempo y con una fuerte restricción de las salidas anticipadas. Hoy hay dos sistemas penitenciarios viviendo en uno, con personas que habitan en menos de medio metro cuadrado y otras que son asesinadas a golpes por penitenciarios, por ejemplo, como reacciona a un ataque de epilepsia. Este aumento del encarcelamiento tiene dos características, es acelerado y acumulativo. Entre junio actual y el junio del año pasado, 2016, se ingresaron al sistema alrededor de 4.000 personas, o sea, el récord absoluto. En un año y medio el aumento de comisarías fue el 76%, y como dijimos, esta saturación es estructural. La presión se puede ver en los delitos, algunos muy leves, de los detenidos en comisarías, por ejemplo, en cubrimiento, desobediencia o infracciones menores a la ley de drogas. A su vez, la acumulación aparece en los datos del Ministerio de Seguridad. Hoy 400 personas por mes son llevadas de las comisarías a las unidades penitenciarias, pero a pesar de ello va creciendo la cantidad de detenidos en las comisarías, que llegan a más de 3.000. En las visitas realizadas encontramos personas detenidas en esas condiciones, por lo menos por más de tres meses. En definitiva, la población detenida crece cada vez más rápido, pero el sistema penitenciario no llega a absorber ese incremento con la velocidad y efectividad que requiere. El resultado es lo que vemos de un sistema colapsado y en crisis que sigue acumulando detenidos. Es evidente que esta situación torna realmente imposible una política de reforma sólida y con el foco de derechos humanos. Cuando hablamos de colapso y hacinamiento, estamos hablando de las imágenes que mostramos, pero el tema no está en la agenda y tampoco en el Poder Judicial. Se acepta con cínico realismo o en algunos casos con resignación que esto responde a una demanda social, pero esto impide encarar un proceso de baja de la tasa de encarcelamiento. El Estado admite la crisis, pero le resulta ajena a su propia política y por eso sigue usando las comisarías. En su sentido, el Gobierno solo ha anunciado la construcción de cárceles y que el Gobierno Nacional o el Estado Nacional va a aportar 500 millones de pesos, pero todos sabemos que cárceles que se construyen son cárceles que se llenan y que además no están los recursos para llevar adelante esa construcción. Por lo tanto, le pedimos al Estado que diseñe e implemente en forma urgente un plan para hacer cesar los riesgos a la vida e integridad de las personas detenidas, que resuelva el hacinamiento en los lugares de detención y ejecute políticas efectivas de prevención y sanción de la tortura, que adopte inmediatamente las acciones necesarias para que cese el uso de las dependencias policiales como lugares de detención prolongada y garantice su no regresividad, que su desalojo no signifique la recarga de las cárceles que ya están en estado crítico, que ratifique normativamente la prohibición de alojar detenidos en dependencias policiales y que garantice la convocatoria inmediata a una instancia pública de trabajo para abordar estas medidas con el respaldo normativo que asegure su continuidad y el involucramiento del Estado federal y provincial. A su vez, y por último, solicitamos a la Comisión Interamericana que a través de su Relatoría para las Personas Privadas de Libertad supervise el efectivo desarrollo del espacio, la implementación de las medidas incluidas en este petitorio y evalúe la compatibilidad de los proyectos y reformas legales de los últimos meses con los estándares del sistema interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra ahora al Estado, hasta por 15 minutos. Gracias, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Primero, quiero agradecer a la Comisión por invitarnos a participar en esta sesión y a los peticiones por la subvención que hemos escuchado. Voy a presentar la delegación de Argentina. El señor del Ministro de Justicia de la Provincia, el doctor Fernando Manzanares y el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el doctor Fernando Goldar. Por el Estado Nacional, el señor asesor del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Ciro Di Martini, el coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor Ramiro Barilla, y quienes habla, Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos de Cancillería. Sin más, presidente, con su venia, le concedo la palabra al doctor Fernando Manzanares. Buenos días a todos. Reitero el agradecimiento a la comisión por este espacio y el agradecimiento a la sociedad civil por estar aquí. Quiero destacar la actividad que se va en adelante desde hace muchos años. Quiero destacar el diálogo que hemos venido teniendo en este año y medio y quiero reconocer expresamente muchos de los reclamos que la sociedad civil viene haciéndole al gobierno provincial en la materia que aquí nos convoca. Quiero también hacer saber que algunos obstáculos que pesaban sobre la sociedad civil para poder acceder a las prisiones, filmar y documentar cuál era la realidad en esa, han sido removidos en este año y medio de excepción. Estamos completamente de acuerdo en que tenemos un problema serio. Un problema serio que viene de 20 años a esta parte. Por lo menos en 20 años la Argentina, la provincia de Buenos Aires han duplicado la cantidad de personas privadas de libertad en cárceles. Y estamos de acuerdo en que esto requiere un consenso político y con la sociedad civil de una magnitud que hasta el momento no hemos llegado a tener. Sin embargo, y sin perjuicio de eso, yo también quiero destacar que en el último año y medio hemos avanzado en muchísimas cosas concretas y dada la falta de tiempo voy a ir a las cosas puntuales y tratar de mostrar algunas cifras. Por un lado, como destacó el CELS, se ha declarado la emergencia en materia penitenciaria y de salud penitenciaria. Los motivos son los que marca la sociedad civil, que dieron lugar a esto. Por otra parte, se ha intervenido al servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Se ha removido a quien era su titular, un hombre de carrera. Se ha removido a nueve de los diez integrantes de la cúpula y al mismo tiempo se removieron a 132 oficiales jefes. Ahora, esta no es una intervención como otras, esta es una intervención verdadera. Hoy está a cargo del servicio penitenciario el subsecretario de Política Penitenciaria de la provincia con todo un equipo de trabajo de civiles que han tomado el corazón de lo que es el servicio penitenciario. En esto quiero destacar algunos puntos. Cuando uno interviene una fuerza de seguridad, lo que es central es intervenir el manejo del personal de esta fuerza. Hoy, toda designación, ascenso y traslado de penitenciarios en la provincia de Buenos Aires lleva la firma y es autorizado por las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires. Se ha destacado también una auditoría de civiles. Se ha destacado un departamento específico para el control y la evaluación de desempeño de los funcionarios penitenciarios. Se han evaluado a todos los jefes de complejo, directores de unidades, subdirectores de seguridad y subdirectores de asistencia y tratamiento con exámenes objetivos, escritos, orales, revisión de legajos. Y a los números ya dados, se ha relevado por falta de idoneidad desde la intervención de noviembre del año pasado a otros 65 oficiales jefes. Se han dictado normas para limitar la discrecionalidad con la que se manejaba el servicio penitenciario en temas muy sensibles, como pueden ser las requisas de los detenidos, de los familiares y hasta de los propios agentes del servicio penitenciario. Se ha dictado un reglamento de traslado y custodia de detenidos. Y se ha declarado también un manual de seguridad penitenciaria que regula la vida de la seguridad dentro de las cárceles. Todos estos a disposición de la Comisión. Se ha puesto de relieve la auditoría de asuntos internos. Si bien existía una auditoría de asuntos internos, en los hechos estaba desmantelada. Para el año 2015, durante todo ese año había dictado tan solo tres canciones. En lo que va de este año y medio ha dictado 34 medidas expulsivas y 52 suspensiones de empleo, así como cientos y cientos de disponibilidades preventivas. A su vez, la auditoría pasó a tener no solo un rol reactivo, sino un rol preventivo, visitando cárceles conforme a un plan anual y verificando y controlando los focos de corrupción históricos del servicio penitenciario, como pueden ser el desvío de combustible, de horas extras, la venta en la confección de informes criminológicos y demás. Creo que también de muy buena práctica se hizo algo único en la historia. Desde la auditoría de asuntos internos se remitió la base de los 23.000 agentes del servicio penitenciario a la Dirección Nacional de Reincidencia para acotejarse. Alguno de esos 23.000 en actividad tenía antecedentes penales. Nos encontramos como respuesta con 72 agentes que prestaban servicios que tenían condenas penales, 67 otros procesados, 61 elevados a juicio oral y 215 con suspensiones del juicio a prueba. Todos esos han sido apartados. Algunas de las condenas, hasta de directores de unidad que desconocía el servicio penitenciario o pretendía desconocer, eran por violaciones a los derechos humanos. Voy rápido por la falta de tiempo. Quiero ahora pasar a hablar de números en concreto que también están disponibles aquí para la comisión. En materia de alimentación, en el año 2015 se invirtieron 489 millones de pesos. Este año se terminará con una inversión de 1.257 millones de pesos. En el año 2015 la situación llegó a ser tan severa que en el segundo semestre se habilitaron visitas de los familiares todos los días de la semana para que les pudiesen traer comida a los internos. Perdón la velocidad, pero son muchos números. En materia de artículos de cocina y comedor se invirtió cero en el año 2015. En lo que llevamos de este año vamos 2 millones y terminaremos el año con una inversión de 3,5 millones de pesos. A su vez, en materia alimentaria tenemos que decir que desde Asuntos Internos se hicieron numerosas auditorías que demostraron que en varias unidades oficiales jefes del servicio desviaban los alimentos, carne, harina, aceite, que aparecían en comercios de la zona, se vendían y se recomercializaban o aparecieron, tenemos casos, en los domicilios de los jefes de la unidad. Paso al trabajo y a la educación. Dentro de la intervención a su vez se intervino el área de trabajo, educación y deporte. El motivo de esta intervención era la gran ociosidad que existía en nuestras prisiones, la baja cantidad de internos que estaban ocupados. Acá venimos en el cuadro, lo doy un poco en cifras. Durante la actual gestión, en lo que va de este año, tan solo reabrimos o inauguramos 51 talleres de trabajo y nos proponemos terminar con 77 en lo que va del año. En materia educativa, tenemos que decir que 5.831 internos cursan el ciclo primario y 6.434 el secundario, todo en establecimientos del Ministerio de Educación de la provincia que se encuentran dentro de las unidades. 381 en educación técnica, 281 en terciarias y 1.054 universitarios. Recordemos que el 85% de la población encarcelada en la provincia de Buenos Aires no tiene el ciclo secundario cumplido. Paso rápidamente a algunos datos del sistema de salud. en medicamentos, lo cual era un problema endémico. Se invirtieron 6,3 millones de pesos en el año 2015 y llegaremos a 16,7 millones de pesos. Puedo acá dejar el documento con los múltiples programas de salud, de prevención de cáncer de colon, de prevención de cáncer de útero, de salud bucal y demás. No me quiero extender en esto, pero sí quiero decir que la situación del sistema de salud era catastrófico. Nosotros tenemos 2.000 médicos, odontólogos y enfermeras en el sistema y no lograbamos cubrir las 24 horas un sistema de salud en cada una de las unidades. Eso ha dado lugar a una intervención a su vez del sistema de salud que nos está generando múltiples inconvenientes y resistencias. Hemos dispuesto 578 traslados de médicos a distintas unidades. Los médicos no iban, no trabajaban o se encontraban todos agrupados en las unidades más cercanas a la ciudad de La Plata. En materia de fallecidos, este es el ciclo que tenemos por muertes no traumáticas en lo que va del año 2017, 44 fallecimientos y 12 por muertes traumáticas. Esperamos una baja en las no traumáticas y si debiéramos proyectar la cantidad por muertes traumáticas que mantendría respecto del año pasado dentro de un ciclo que se viene mostrando descendente. Sobre las condiciones de infraestructura y habitabilidad. Estas son las inversiones, la proyección de las inversiones, de lo que se hacía y de lo que se hace actualmente. En materia de colchones y ropa de cama, la evolución que venimos llevando en lo que va del año, cuando empezó el año teníamos un déficit de 4.900 colchones. Hemos entregado hasta aquí 3.600 y proyectamos una entrega de 5.200 colchones más antes de que termine el año. Un tema muy importante en donde también hemos hecho una gran inversión es en vehículos para traslados de detenidos. La flota estaba devastada. Hemos comprado 88 vehículos 0 kilómetros y 10 ambulancias. Esto también hace a los derechos humanos. En el año anterior, en el año 2015, por parte de vehículos, tan solo se hicieron 25.264 traslados, sobre todo a juzgados que requieren a los internos. Este año ya llevamos 28.848 y proyectamos unos 60.000 traslados, producto de la flota adquirida. Sistemas alternativos a la prisión. Hablo de pulferas o brazaletes electrónicos. Esta es la evolución. En esto quiero también señalar que la provincia dispone de brazaletes electrónicos ociosos en este momento y que estamos en una campaña fuerte con los jueces de ejecución de la provincia para que aumente su uso. Sin embargo, los resultados en este sentido no han sido hasta aquí demasiado alentadores. Si bien vemos que el ciclo sube, pero nosotros estaríamos en condiciones, solo con los recursos provinciales, de disponer de 2.500 personas con monitoreo electrónico y ya nos dirá el representante de Nación también, porque la Nación ha puesto a disposición nuestra también más cantidad de brazaletes. En materia de construcción de cárceles, comparto algunos aspectos de lo que dice la sociedad civil de lo poco simpático que es construir. Lo que se ve pintado en verde es lo que está en construcción en este momento y en amarizo las obras que tienen que comenzar ahora. Esto nos dará unas 2.000 plazas hacia finales del año 2018. Esencialmente para comenzar a desagotar el serio problema de las comisarías. Yo sé que no alcanza, pero es la reversión, el comienzo de la reversión de un ciclo. Estamos hablando de años y años de desinversión en esta materia. Algunos números han sido mostrados por... Bueno, esto es la inversión del año 2015. 900.000 pesos en construcción y rehabilitación de unidades carcelarias contra 678 misiones que terminará este año. En cuanto a la evolución de la tasa de procesados versus condenados, estamos casi en un 50-50%, marcando una disminución desde el año 2010, en donde la diferencia era 68 contra 32%. Quiero ser sintético en esto porque solo me queda un minuto. Somos plenamente conscientes del problema que afrontamos. Creo que en este año y medio hemos hecho todos los esfuerzos conforme al presupuesto que disponemos y a la ayuda que también la Nación nos brinda para comenzar un camino distinto del que se venía transitando. Es cierto que la política criminal nos genera presión a quienes debemos administrar el sistema. Es cierto que nosotros no queremos y no hemos dictado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a la fecha una sola norma que tenga que ver con el endurecimiento de la escarcelación. Pero esta es la realidad que afrontamos. Hay conciencia. Hemos visibilizado el problema luego de años. Lo visibiliza la gobernadora, lo visibilizan los ministros. Tratamos de consensuar con el Poder Judicial en varias reuniones, con la Corte, con la Casación, con las Cámaras. E intentamos promover del modo más enfático posible todos los medios alternativos a la prisión. Y mientras tanto, intentamos que las condiciones de habitabilidad y que por primera vez en mucho tiempo comience a existir algo similar a la asistencia y al tratamiento de los internos pueda ser puesto en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar las intervenciones de la Comisión. Le daría en primer lugar, en el uso de la palabra, al comisionado James Cavallaro, relator para las personas privadas de libertad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a las partes por sus intervenciones. Es un tema muy preocupante, como ambas partes han reconocido. Puedo estar en la provincia, puedo visitar con algunos de los presentes a comisarías en la provincia. Y las fotos muestran, dan un saborcito, por así decir, un feeling de lo que son las condiciones. Y quisiera enfocar en el tema de las comisarías. Todos aquí reconocemos que no puede tener, no debe tener, no es compatible con la normativa interamericana mantener personas en comisarías, a no ser por 24 horas o 48 horas en situaciones de transición. Y una pregunta. Entiendo las dificultades, pero es una situación urgente. Y me gustaría escuchar más detalles sobre las medidas concretas que se están tomando. Algunos han escuchado, construcción, que no es exactamente la medida más deseada de nuevos centros perteneciarios, para reducir el recurso a la comisaría, a la prisión. Y ahí va el tema. Las cifras y vimos, muy rápidamente me gustaría volver a ver los gráficos que estaban acá, del aumento de la población perteneciaria. Ahora, entiendo más o menos las cifras, si se usa homicidio como cifra que da una base del índice de criminalidad, por ser la cifra más confiable entre las cifras, no ha aumentado mucho el índice de homicidio en los últimos años. Sin embargo, estamos viendo un aumento brutal de 180 a 234 en cinco años, por 100.000, el índice de la población perteneciaria. Hay que contrarrestar el problema en la fuente. Es importante la medida que cita de los braceletes electrónicos. Ojalá que las otras autoridades permitan que se usen, se aprovechen, lo que tiene el braceleto disponible, pero tiene que haber otras medidas para reducir la tasa de encarcelamiento. Vamos por parte. Pusión preventiva. Informo acá que estas semanas, estas sesiones acá, la comisión ha aprobado un informe, que es un informe sobre la implementación de las recomendaciones del informe de diciembre de 2013 de la Comisión Interamericana sobre el uso abusivo y excesivo de la presión preventiva. Va a salir en un mes de informe y recoge las mejores prácticas, algunas argentinas, de las Américas. Digo eso, ¿por qué? Porque de la RPPL tenemos el interés total en trabajar con los Estados, con la sociedad civil, de forma conjunta, para buscar las formas de reducir la presión preventiva que se usa de forma abusiva en las Américas. Entonces, con eso quisiera informar también, ustedes saben, que vamos a celebrar audiencias en Montevideo, que entiendo que ya va bastante cerca a Buenos Aires y a la provincia, en octubre. Entonces, la RPPL, mi persona, la licenciada Galván, tendremos interés en volver a visitar la provincia. Son cuatro meses, tres o cuatro meses. Me encantaría poder documentar avances, reducción en el uso de la presión preventiva y el uso específicamente de las comisarías. Y en este sentido, lo que quisiera preguntar, recogiendo la experiencia acumulada acá, Don Mario en la ONU, en Celsic, en la provincia, o sea, hay bastante conocimiento acá, hay bastante conocimiento acá, hay, entiendo, hay una mesa de trabajo, no sé en qué está esa mesa, si pudiera ayudar la presencia de la RPPL en octubre para reactivar esta mesa, pero ya con un programa definido de medidas concretas, para terminar, o sea, parar, dejar de usar las comisarías, ojalá de vez, y de mejorar las condiciones en los centros empresariales. Entonces, termino con esa sugerencia de una reunión o algo en octubre y también con una pregunta sobre la responsabilidad, sobre, ustedes han hablado de la necesidad de un plan, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los elementos del plan? Quisiera acusar más detalladamente que debería incluir este plan también de ustedes y cómo podemos trabajar juntos la comisión, el Estado y la sociedad civil para avanzar en ese sentido. Entendemos que hay un norte, que hay un objetivo, que hay que sacar gente de las comisarías y mejorar las condiciones, ¿cómo vamos a hacerlo? Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, James. Comisionada, Maíma Colley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al Estado de Argentina y a la sociedad civil. Qué bueno verlos esta mañana, pero no tan bueno ser parte de esta visión. Me ha dado muchísima pena ver el video, me ha enfermado. Yo creo que ni siquiera se debería tener a un animal en estas condiciones. Es terrible lo que hemos visto. Yo creí que las cárceles en Jamaica eran malas, pero lo que he visto ha sido realmente terrible. Bueno, hace varios años cuando yo estaba en la corte, hice una declaración cuando tuvimos una de estas sesiones en Montevideo y diciendo que yo me oponía a estar en el sistema legal como un abogado o censor, pero yo simplemente me opongo a las presiones para otra persona que no sea realmente, para personas realmente peligrosas y criminales peligrosos. Y desde que he estado en el sistema interamericano, sé que en los países norteamericanos realmente llegamos a la cárcel a la gente que no es realmente violenta. Muchas veces los tomamos en prisión preventiva y simplemente los encerramos en cárceles por años. Y muchas veces encarcelamos a mujeres que aparentemente han tenido, han hecho abortos. Entonces, si lo metemos a la cárcel por esta cosa, esto no tiene sentido. Tendríamos que usar nuestros recursos de una manera mejor. Dicen que ustedes tienen estas pulseras que no se están utilizando y que están negociando con los jueces. Bueno, nosotros no negociamos con los jueces. Simplemente no tenemos que enviar a la cárcel a gente que hace ofensas primarias o por primera vez. No los debemos de enviar a la cárcel y los jueces van a tener que aplicar la ley y también aceptan leyes para sentencias suspendidas. Es decir, realmente, si encarcelamos a gente realmente que no es peligrosa y lo ponemos conjuntos con gente realmente peligrosa en los mismos lugares de detención, lo vamos a deshumanizar. Entonces, vamos, simplemente, no dudo que tenemos una alta tasa de criminales en estos lugares. A veces, simplemente se contagia a la gente. ¿Por qué los estados realmente gastan tanto de los recursos estatales de una manera tan tonta y de una manera de desperdicio de recursos humanos con los que podríamos realmente rehabilitar a la gente si utilizamos otras medidas para simplemente castigar a la gente? Tenemos que empezar a pensar en esto. No podemos utilizar toda la plata de los impuestos para simplemente construir cárceles más y más grandes y simplemente iba a llegar un momento que vamos a tener más gente en prisión que afuera. Entonces, yo quisiera realmente que pensaran en aprobar normas para que simplemente para convencer a los jueces realmente que simplemente no manden a tanta gente a las cárceles y sobre todo para crímenes primarios o gente que tiene estos actos por primera vez. Entonces, simplemente es como mandar a alguien a simplemente a cobrar un cheque al banco. A veces, simplemente alguien que ha tenido un problema con un cheque en un banco es un ofensor primario. ¿Por qué mandarlo a la cárcel? Quizá mejor mandarlo a hacer trabajos sociales y que con el dinero que obtengan puedan pagar por la ofensa primaria que han hecho. Entonces, realmente me pone enferma cuando escucho estas historias. Y ayer me escuché el caso de una mujer en un país en particular que había sentenciado a 30 años de prisión simplemente por haber tenido un aborto. Y esto realmente es algo inconcebible para mí, totalmente inconcebible. Es una pérdida completa. Es simplemente una ruptura de la familia. Entonces, destruimos no solamente a la persona, pero simplemente también a los demás miembros de la familia, a otros niños. Tenemos que pensar nuevamente. Tenemos que, bueno, y yo debo decirlo, no entiendo simplemente los sistemas civiles también, pero entiendo que mucho de esto está caminando hacia un sistema que no funciona. Entonces, aprueben leyes para que los jueces puedan actuar de manera diferente siguiendo estas leyes y ustedes como funcionarios estatales puedan realmente tener un control sobre esta situación. Les ruego, es realmente enfermante lo que he escuchado. Y quería preguntarles a ustedes o a las mujeres porque en este video hemos visto solamente hombres, pero también vemos que hay mujeres que están mantenidas en unas condiciones parejas, así también, de esa manera. Bueno, ya he dicho lo que tenía que decir. Muchas gracias. Gracias, presidente. También agradecer a las organizaciones de la sociedad civil y a la delegación del Estado sus respectivas presentaciones. Yo les consultaría a ambos si pudieran profundizar o ampliar acerca de los desafíos que advierten en la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva y también algún aspecto que pudieran señalarnos en cuanto a la aplicación o no de medida de una perspectiva de género y de enfoques diferenciales con tal motivo. Ya sea ahora o en su oportunidad por escrito. Por favor. Yo solamente haría una pregunta para profundizar preguntas que ya se han hecho. Se ha explicado que, bueno, como sabemos es igual en muchos de nuestros países el proceso de construcción de cárceles no soluciona en el corto plazo el hacinamiento y tampoco va a resolver nunca el problema con el incremento de la detención la prisión afectiva. Por eso, como se ha hablado de mecanismos alternativos uno de ellos mencionado los brazaletes quisiera preguntar porque se ha dicho que el mecanismo está pero no tiene demasiada eficacia en su uso quisiera saber dos cosas en primer lugar en qué supuesto se prevé la posibilidad de acogerse a ese mecanismo de brazaletes en vez del encarcelamiento y de qué depende que no tenga mucha eficacia es una imposibilidad legal es criterio de los jueces depende del juez sentenciador o de la autoridad penitenciaria que nos expliquen un poco por qué habiendo el mecanismo se dice que no tiene aún mayor eficacia ante este problema del hacinamiento entonces la palabra para la sociedad civil primero hasta por siete minutos Muchas gracias dos o tres cosas para contestar las preguntas en primer lugar lo que plantea el estado argentino sobre la construcción están planteando una previsión de dos mil plazas de construcción en el año aumentó en cuatro mil personas la cantidad de detenidos con lo cual son dos mil plazas a un futuro incierto con un ingreso de cuatro mil detenidos no alcanza de ninguna manera si vemos una de las de las filminas lo que vemos es que entre el 2005 y el 2011 pudo bajar la tasa ahí está pudo bajar la tasa en 30 puntos y entre 2012 y 2017 subió en 51 o sea no es un problema de 20 años como dijo el estado argentino es un problema desde que hace por lo menos ocho años que se viene aumentando tan impresionante la tasa de detenidos que no hay recursos que alcance el interventor actual Fernando Rosas el 4 de julio dio una entrevista y dijo si no se rompiera ninguna bombita ningún vidrio ninguna cañería ninguna de las unidades en 2017 solamente podríamos hacer media cárcel de mil quinientos internos se necesitan dos mil millones para hacer una cárcel de mil quinientos internos el estado nacional dice que va a aportar quinientos millones eso no alcanza ni siquiera para una cárcel le paso la palabra a a a y después en todo caso contestamos otras preguntas si hay un motivo de particular preocupación y que emerge que es que el estado no no reconoce no se hace cargo de la problemática de las comisarías no la incluye en sus registros y en sus relatos entonces en la medida en que se dan las respuestas también son erráticas en este sentido a los cuatro mil detenidos que Paula bien observa tenemos hoy tres mil diez en las comisarías lo cual implicaría que no solo habría que construir cuatro mil sino que habría que construir siete mil plazas nuevas para lograr una política de desagotar los lugares de pensión y sin embargo esto no alcanzaría y no sería suficiente por las tasas que estamos indicando porque tenía una carrera con tiempo para alcanzar esta tasa por otro lado nos preocupa que digamos no haya un diagnóstico claro de quienes están incorporándose o ingresando a las comisarías ahí lo que tenemos es personas que bien lo decía la comisionada son personas que se encuentran detenidas por delitos con pena expectativa muy baja personas incluso que están o pasan por las comisarías y se incorporan por detenciones sin orden judicial hemos tenido registros de chicos de entre 8 y 18 años pasando por comisarías entonces digamos hay un flujo de detenciones que el mismo estado asume que si no se resuelve es muy difícil si no se resuelve con un criterio de política criminal serio global donde los poderes del estado se pongan de acuerdo todos juntos para poder resolver la problemática y eso no es menor y es concreto si el estado no se puede poner de acuerdo en no detener más por motivos que en términos de política criminal son inocuos o inútiles va a generar y va a seguir generando superpoblación y no va a poder dar una respuesta concreta al problema del afinamiento se ve claramente y respondiendo algunas preguntas todas juntas por el breve tiempo que la preocupación que llegó a la comisión a fijar esta audiencia está reflejada en las intervenciones desde luego mostrar el beneplácito que rápidamente la autoridad de privados de libertad ya ha acogido este editorio y lo esperamos en octubre para concretar esa reunión creo que queda claro que está haciendo falta un plan y es posible que de aquí a octubre se logre frente a lo dramático y evitar muertes el plan necesita una multisectorialidad no va a dar ahora el minuto para dar los ejes pero si uno compara lo que uno está viendo en países como México Brasil Honduras y Paraguay por mencionar cuatro en lo que hemos trabajado la multisectorialidad en la provincia de Buenos Aires tiene serios déficits porque muchas de las medidas que en concreto se pueden explicar que no han tenido impacto como es el aumento de monitoreo no disminuye la cantidad de detenidos ahí se ven las cifras respondiendo a lo que preguntaba el señor presidente lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires es urgente un déficit de institucionalidad para la formulación del plan porque si no es multisectorial el plan y no es complejo integral nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos independencia de la defensa pública no hay un mecanismo local de prevención para la tortura y tampoco hay policía judicial ese triple déficit institucional está impactando en que las medidas y los diálogos no por eso lo del petitorio de pedir a la comisión que acompañe en la generación de un espacio público con un respaldo normativo que le dé continuidad lo que fueron en algún momento consejos de política criminal si no es por un lado un sector del poder ejecutivo que dice una cosa otro sector del mismo poder ejecutivo que dice otra cosa un gobierno nacional que está tomando medidas que inciden también en la provincia de Buenos Aires como se anunció estos días rápidamente y la necesidad que sean los tres planetas que en Argentina lograron vencer a la dictadura que es el trabajo articulado de los organismos internacionales de protección de sectores del Estado y de la sociedad civil si esos tres planetas se alinean se pueden y la crisis humanitaria está mirada por el sistema regional y el sistema universal a través de la relatoría a través del comité contra la tortura el subcomité de prevención de la tortura el relator contra la tortura es decir hay una plataforma de organismos internacionales que pueden ayudar a que el gobierno bien intencionado pero desorientado por la falta de plan pueda dejarse ayudar en una institucionalidad con respaldo normativo solo para finalizar es importante que en esta mesa de trabajo en este plan no se escinda la cuestión de las leyes penales que se impulsan y se sancionan a nivel nacional y a nivel provincial de la discusión penitenciaria concreta porque los planteos que hizo el Estado argentino muestran algunos esfuerzos presupuestarios y algunos esfuerzos de política que luego son absorbidas por la crisis que tiene y el déficit de recursos o sea esos esfuerzos son perdidos por la crisis y el déficit de necesitar casi un servicio penitenciario más no se puede escindir la política penal y la política judicial del trabajo o la política penitenciaria específica que se haga más allá de algunas iniciativas como las que plantearon Muchas gracias la palabra al Estado está por 7 minutos Bueno primero a lo que planteaba el comisionado Cabalaro desde ya todos los ámbitos de diálogo están abiertos y nosotros agradecemos cualquier intervención de aquí a octubre y en lo sucesivo de la comisión para que este diálogo sea más fecundo Por otra parte creo que todas las preguntas se resumen en un problema muy concreto que es ¿tenemos en la Argentina o no tenemos en la Argentina consenso respecto de una política criminal? ¿tenemos por lo menos lineamientos básicos sobre una construcción ciudadana y democrática de la seguridad? Yo creo que podemos hablar de planes intenciones leyes pero todavía no hemos llegado a un punto de consenso nosotros y esto no nos cuesta admitirlo hay un gran grado de perversidad en esta danza respecto del delito y esto también se liga con el uso de mecanismos alternativos con la dimensión de la escarcelación para personas que podrían encontrarse en libertad de crímenes que no son necesariamente violentos y demás creo que no hemos logrado como Estado todavía un grado de consenso semejante y esto hace que como sostiene en parte la sociedad civil haya contradicciones hasta pujas de poder en un sentido y en otro discursivas porque los jueces no otorgan más pulseras la verdad se podría decir es un problema de los jueces no lo puedo responder yo pero también lo cierto es que los jueces leen política entienden política y saben que cuando sueltan a alguien que con posterioridad comete un crime van a ser destruidos mediáticamente no solo por los medios sino por múltiples actores que representan todo el abanico posible ideológico entonces creo sinceramente que si nosotros no logramos un consenso que puede ser visto desde donde uno quiera para algunos será desde el ángulo de los derechos humanos y para otros podrá ser desde la protección desde su autoprotección como sociedad si nosotros no llegamos a ese estadio y generamos un mecanismo más racional de tratamiento de la criminalidad seguiremos teniendo estas tensiones un estado que hace sus mejores esfuerzos en un sentido un clamor público que va en otro sentido actores que receptan el clamor público y eso debemos conseguir que atenta contra respuestas sensatas que nos afectan tanto a la sociedad civil como al propio estado porque las consecuencias de esta falta de consenso la pagamos todos y sobre todo la pagan las personas privadas de la libertad sobre construcción o no construcción de cárceles sinceramente es un debate muy interesante todos podemos estar de acuerdo en lo teórico en lo que no debemos hacerlo yo no tengo ninguna duda que nosotros en este momento y frente a esta realidad y no habiendo llegado a un consenso en una sociedad que se siente cada vez más atacada por el delito la construcción de cárceles es vital para reducir algunas de las condiciones atroces por lo menos para terminar con la situación en comisarías respecto de la lectura que hace la sociedad civil sobre la serie histórica también esto depende en gran medida del crecimiento del país de la bonanza económica de un montón de circunstancias particulares que relajan las exigencias respecto de criminalización en determinados momentos y se ponen más duros en otros momentos entonces como estado de la provincia de Buenos Aires haremos todos los esfuerzos posibles para generar un consenso verdadero con todos los actores que tengan que estar desde ya para con la sociedad civil las mesas sobre medidas cautelares que encuentran abiertas y agradecemos también y esperamos que así sea que un actor externo de un organismo supranacional como la organización de Estados Americanos se sienta a la mesa con nosotros y nos ayude en esto porque son temas realmente muy profundos temas que no se agotan en un gobierno en un momento dado y temas que paga la ciudadanía muy caro cualquier tipo de errores que podamos cometer la verdad es que necesitamos más diálogos necesitamos más consenso necesitamos poder explicar mejor unas medidas para que no se nos exijan otras que terminan agravando el problema muchas gracias agradecemos a la representación de la sociedad civil y del estado argentino y la provincia de Buenos Aires por su presencia en esta audiencia la que concluye en este momento y reiniciaremos aproximadamente en 10 minutos muchas gracias gracias gracias